Y ahí conocía más al amor de mi vida. Fue muy, muy loco después de una función. Ah, mira. Sí. Pero ella no me contó. Sí, yo sabía que existía. Ella no me ha contado eso. No, ella no quiere contar eso. Ah, ella no quiere contar eso. Pero a ver, a ver. Sí, yo estaba ahí un día. Porque yo me sé que ella entró a Radio Caracas y se abrió un ascensor y te vio y se iluminó. No, esa es la versión Hollywood. ¿Sabes? Como que quieres vender el chick flick. Esa es la que le dio el publicista que puede contar. Esa es un poco más como la, sí. Esa está redonda. No, pero cuéntame la de la escena 8, por favor. La de la escena 8, ella dice que no. Pero yo creo que ahí empezó todo. Tío, esto son fuertes declaraciones. Porque entre la escena 8 y el momento, pasaron muchos viajes. Pasaron años.